Pasito de la Martita La Martita Pero dos, pero dos DJ Nadeo DJ Naurito Con fuerza muchachos Siga moviendo la Marta Movete Martita Movete Martita Movete Martita Movete Martita Movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto Que dice La Marta Se mueve para 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 Chiquita no se está más toca que de ahí Movete Martita 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 Y para vos Vuelve La Asesina Porque ella Movete Martita 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 A ver los pibes si me ayudan con esto Que dice La Marta Se mueve para 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 Vuelve las Encinas, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Isadeo. DJ Raulito ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que venga! ¡Viva! 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 ¡Viva que venga! ¡Viva! 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 ¡Viva que venga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que venga! Bueno chicos, en Voces y en Off DJ Raulito En Vases, Remix, DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el pisador No vamos a decir nada Simplemente ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima entrega! ¡Chao!